Bienvenido a nuestro stand ExpressArte, un proyecto para el mejoramiento de la producción textual, comprensión lectora y las interacciones y relaciones sociales de la comunidad educativa. Nuestra práctica pedagógica investigativa 4 fue desarrollada entre los meses de abril y mayo del año en curso. Conformamos un SIPA integrado por Oscar Conde Padilla, Roger Fuentes Reynolds, Shirley Alarcón García y Lorena Solano Lara. Todos estudiantes en proceso de formación inicial docente que cursamos el décimo semestre de educación básica con énfasis en humanidades e inglés. Realizamos una intervención pedagógica en la institución educativa Victoria Mansur en el municipio de Montería. Compartimos experiencias de prácticas pedagógicas con Jesús Polo, Miriam Lafone, Elkin Hernán y Yersa Cuello, asesores con experiencia docente en todos los grados de básica secundaria, donde se beneficiaron con nuestras actividades alrededor de 875 estudiantes. Nuestro objetivo general es el mejoramiento de la producción textual, comprensión lectora y las interacciones y relaciones sociales de la comunidad educativa. Objetivos específicos. Mejorar el desarrollo de las competencias comunicativas y de convivencia de los estudiantes de la institución educativa Victoria Mansur por medio del subproyecto Nuestra Cultura Cordobesa. Desarrollar la producción textual y comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa Victoria Mansur a través de la historieta. Fomentar la comunicación y expresión de los estudiantes de la institución educativa Victoria Mansur mediante el dibujo por medio del subproyecto Dibujarte. Expresarte es un proyecto enfocado a comunidades educativas de bachillerato que busca mejorar las competencias comunicativas, la producción textual y comprensión lectora en los estudiantes a través de habilidades artísticas tales como la danza, la historieta, cuentos costumbristas, talleres de música folclórica, dramatizados y cortometraje. Este proyecto está cimentado en la teoría de las inteligencias múltiples en la cual el estudiante decide su forma de aprender con una metodología constructivista. La inclusión de la historieta en el área de lengua y literatura en los grados sexto y noveno se implementó partiendo de la consideración de esta como un área integradora y multidisciplinar que pretende atender en su globalidad a los fenómenos de la comunicación. Siendo esta un género literario que se realiza con el montaje o realización de imágenes y palabras que despierta el deseo de crear, favorecer el aprendizaje al perfeccionar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario, desarrollando la expresión oral y escrita del estudiante así como su capacidad para memorizar, como también desarrollar una de las herramientas más poderosas a nivel intelectual, la imaginación. Teniendo como apoyo a nuestros asesores de práctica, la licenciada Miriam del Socorro Lafón y Yerza Cuello, las cuales nos brindaron los espacios para la realización de este subproyecto donde se desarrollaron las competencias comunicativas, producción textual y comprensión lectora por medio de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Los resultados fueron realidades que se daban en el entorno social de muchos estudiantes. Todo lo que ellos transmiten al momento de expresar con dibujos. Los chicos de Victoria Mansur de los grados 10 y 11 pudieron descubrir que por medio de la danza pueden transmitir sus pensamientos y pueden mejorar la convivencia y comunicación, ya que se veían involucrados en disgustos sin sentido por no saber manejar las situaciones. Así que la música y la danza fue un escenario para que ellos dejaran a un lado sus problemas y darse paso a vivir una experiencia gratificante en la que pudieron observar que están dotados de cualidades y aptitudes que los hacen únicos pero a la vez los unen. En el subproyecto Nuestra Cultura Cordobesa se trabajó el cortometraje el pescador con el apoyo del licenciado en artística con énfasis en música Rubén Milanés y el licenciado en lengua castellana Jesús Polo con su proyecto Red Big Manista. Contando con la colaboración de estudiantes de los grados 8, 9, 10 y 11 de la institución Areneros de Puerto Arena y Vendedores de Puerto Platanito Esta producción fue grabada en diferentes lugares de Montería. Podemos concluir que el aprender y el enseñar es un acto voluntario cargado de experiencias gratificantes que llegan al corazón una oportunidad única de incentivar a los estudiantes el hábito por la lectura formas de expresarse y generar nuevos conocimientos a través de diferentes experiencias significativas. Agradecemos al rector Luis Lobo Díaz al coordinador John Jairo Vidal a los licenciados Jesús Polo, Miriam Lafón, Elkin Herrán y Yersa Cuello docentes asesores de la institución educativa Victoria Mansur y a los estudiantes participantes de los diferentes subproyectos por su atención, dedicación, esfuerzo y buena conducta al momento de poner en práctica nuestro proyecto. A nuestro docente candidato a magíster y coordinador de prácticas Marino Gómez Argumedo a la Corporación Universitaria del Caribe SECAR por su respaldo y apoyo para llevar a cabo nuestro proyecto y por último y no menos importante a nuestros compañeros y familiares.